Hoy les voy a presentar a Macarena Jaffer, ella es representante de la colectividad checa y queremos saber cómo llegaron tus antepasados, cómo llegaron tus abuelos acá a Argentina. Mi bisabuelo vino de Checoslovaquia aproximadamente en el año 1916, perdón, ay no, 1914 con su mamá y su abuelo falleció, su papá falleció en la guerra. En la guerra, y después Checoslovaquia se dividió y me estabas contando que sos... En el año 93 se dividió Checoslovaquia de República Checa, quedó República Checa y Eslovaquia, digamos. Che, cuartelo. Sí, y hoy por hoy el nombre tiene para usos públicos como eventos deportivos y demás es Chequia, se usa Chequia, pero oficialmente es República Checa. ¿Cómo te sentís representando a los checos como reina, como soberana al día de hoy? Para mí es un orgullo muy grande poder representar a mi familia y además toda la gente que forma parte de la colectividad y que todos los años trabaja para que salga todo muy lindo. ¿Cuánto tiempo más o menos participaste en la colectividad Checa? Ahora hace unos dos meses recién porque no estaba. Mi abuela sí fue una de las primeras integrantes que estuvo. O sea que estás contenta de representar a tu abuela prácticamente. Sí, mi abuela sí. Y mi familia, toda mi familia. Y a los ancestros todos. Sí. Bueno, perfecto Macarena, espero que puedas disfrutar mucho esta fiesta, que disfrutes este rol que te corresponde ahora y bueno, a disfrutar la fiesta de los inmigrantes como tiene que ser. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.